Más de 1.400.000 personas visitaron los diferentes destinos turísticos del Estado de Aragua durante la Semana Santa. Del total, 1.092.316 personas visitaron la costa de Ocumar en el municipio Costa de Oro, mientras que 136.590 fueron a Choronía en Girardot. La colonia Tobar recibió la visita de más de 55.000 temporadistas y más de 145.000 personas visitaron los parques y ríos de la entidad y los municipios ubicados al sur del Estado. Asimismo, se trasladaron más de 92.900 vehículos a través de las principales vías y carreteras del Estado de Aragua y por vía marítima se dispusieron 3.379 embarcaciones. En cuanto a la seguridad, más de 6.000 efectivos de los organismos de resguardo de la región se desplegaron para brindar atención oportuna a las familias durante la temporada de la Semana Santa. Gracias. Gracias.